Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, le quito las gis y le jalo el pelo, así rompe el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo, eso no al hablarte, dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso Ella me vio con Skype y con Fade, desde entonces con sus parceras le caí Codeine con la spray, pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo Mami que reguero, tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se te iba a explotar, y yo te lo detomé Yo le llego al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa, así cae la hijita, el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales, en las dos mesitos de seguro y naturales En la del caserío, probo y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mami pido, con mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera, ella me sacó la polera Que rico, mami, que hicimos tanto Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo le llego al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tu ronpa, yeeeeh, y tranquila que yo hablo de Rita Tu ronpa, te promete, llego Que soy yo el que siempre le hicimos Oh, 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 oh Oh, oh Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la gis y le jalo el pelo, así rompe el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío, llegué con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo, somos al hablarte, dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso, ella me vio con Skype y con Fade Desde entonces con su parcera le caí, codeína con la Fade Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se te iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys se le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo El pan en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le broneo se le cae la ropa, así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales, en las dos mesitos de seguro y naturales En la del caserío, probo y valigales, rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pide, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera, ella me sacó la polera, qué rico mami, qué hicimos esto Y sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys se le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Tu rompa hielo Y tranquila que yo hablo de rito, tu parte me tiene ciego Que soy yo el que siempre le insisto Yo la llevo al cielo Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, le quito la gis y la halo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con el hielo en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con el kite Y con fe y desde entonces con su parcera le caí Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote que voy por los condones Eso se te iba a explotar y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz Y otra mama me pido, chico y otra mama me pido Con el domingo me ríe después me escribe yo Fuimos pa' donde nos nos viera Y ella me sacó la polera Qué rico mami, que hicimos esto Tú sigues tocándote que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la gis y le galo el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompe el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita, tú un par de me tienes Cielo Que soy yo el que siempre le insisto Que soy yo el que siempre le insisto Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la gis y le galo el pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera le cae Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y la jalo el pelo Así rompemos el hielo El paro en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mencitos De seguro y naturales En la del caserío Pro y valiales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mamá me pide Coge un minumero Y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ya me saco la polera Que rico mami Que hicimos tanto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y la jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tú un par de me tienes ciego Aunque soy yo el que siempre le insisto Como no te trae la luz Ya no te trae la luz Con UNEM DE LA Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la gis y le aalo el pelo, así rompemos el hielo Siempre hay que elevar con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo se muere a hablarte, dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso, ella me vio con Skype y con Fade Y desde entonces con su parcera le caí, codeína con la spray Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo Mami que reguero, mami que reguero Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se te iba a explotar, y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo El pan en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le broneo, se le cae la ropa, así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales, se las dos mesitos de seguro y naturales En la de casería, probo y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pide, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera, ella me sacó la polera, que rico mami que hicimos esto Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo le llego al cielo, cuando le doy los kiss, yo le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompo el hielo Y tranquila que yo hablo de rito, tú un parte me tiene ciego Que soy yo el que siempre le insisto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Le quito las gis y le jalo el pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que ella llamarte la bella Que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con fe y desde entonces con su parcera le caí Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El pari en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito De seguro y naturales En la del caserío Provo y valiales Rompimos el hielo En el perreo De la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pido Coge un mil número Y después me escribió Fuimos pa' donde No me viera Ella me sacó la polera Que rico mami Que hicimos tanto Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tu rompa el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tu falta me tiene siel Que soy yo el que siempre le sigo Que soy yo el que siempre lo perdó Y así rompemos el hole Y así rompemos elaksi Y así rompemos el hielo Y así rompemos la onda Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, le quito las gis Y le jalo el pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate, encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte, la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces con su parcera le caí Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerden los labios y así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa Color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le bronea se le cae la ropa Así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales En las dos mencitos de seguro y naturales En la del caserío Provo y valigales Rompimos el hielo en el perreo De la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pido Con mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ya me saco la polera Qué rico, mami, que hicimos tanto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Tú un parte me tiene ciego Aunque soy yo el que siempre lo insisto Síguire A ver Y Ya me Libre Esto no lo Y Tú probamos Constancia Fuimos Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la gis y le halo el pelo, así rompemos el hielo Siempre hay que elevar con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo se muere a hablarte, dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso, ella me vio con Skype y con Fade Y desde entonces con su parcera le caí, codeína con la spray Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo Mami que reguero, tú sigues tocándote, que voy por los condones, eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo le llego al cielo, cuando le doy los keys se le quito la gis y le halo el pelo, así rompemos el hielo El party en el depa, color verde la mota, en toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa, así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales, en las dos mencitos de seguro y naturales Lenas de casería, club y valiales, rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pido, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera, ya me saco la polera, que rico mami que hicimos tanto Tú sigues tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo le llego al cielo, cuando le doy los keys se le quito la gis y le halo el pelo, así rompemos el hielo Tú rompa el hielo Y tranquila que yo lo derrito, tú un parte me tiene ciego Aunque soy yo el que siempre le insisto No, 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 no Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito las gis Y la halo del pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajes Con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera Lecai Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le bronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales En las dos mesitos De seguro y naturales En la de casería Provo y valigales Rompimos el hielo En el perreo De la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pido Codo mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Y ya me saco la polera Que rico mami Que hicimos tanto Tú sigue tocándote Que hoy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo To ride Y tranquila que yo hablo Y yo derrito Que un pa' y te me tiene Ciel Que soy yo el que siempre le insisto Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que hoy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes Con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiera desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llega con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Sonó al hablarte Dudo que ella llamarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera Le caí Codeina con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y rompe el hielo Mami que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo Se le olvidan los modales Se las dos mencitos De seguro y naturales En la de casería Provo y valigales Rompimos el hielo En el perreo De la disco Cuando ella se despide Otra mama despide Coge un min número Y después me escribió Fuimos pa' donde No nos viera Ya me saco la polera Que rico mami Que hicimos tanto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Tú un par de me tienes ciego Aunque soy yo el que siempre lo insisto Gracias por ver el video Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy lo quise, le quito la gis y le galo el pelo, así rompemos el hielo Siempre hay que elevar con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo, eso no al hablarte, dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso, ella me vio con Skype y con Fade Y desde entonces con su parcera le caí, codeína con la spray Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo Mami, te regalo, mami, te regalo, tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se te iba a explotar y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys se le quito la hechiz y le jalo el pelo, así rompemos el hielo El pan en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa, así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales, en las dos mesitos de seguro y naturales En la de casería, probo y valigales, rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mami pido, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera, ella me sacó la polera, que rico mami, que hicimos esto Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita, tú un parta me tiene cien Que soy yo el que siempre le hicimos Yo la llevo al cielo O לא man nada Yo soy yo el que siempre lo hicimos Lo igualmente Yo soy yo el que siempre lo hicimos Y yo lo hicimos Yo la llevo al cielo Y yo lo hicimos Y yo lo conocí Sin días No El permission Con N אות Lo Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, le quito las gis y la halo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con el kite Y con fe y desde entonces con su parcera le caí Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo Mami, te regalo, mami, te regalo Tú sigues tocándote que voy por los condones Eso se te iba a explotar y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz Así la jaló el pelo, así rompemos el hielo El pari en el depa color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mesitos de seguro y naturales Nena de caserío, probó y valiáles Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mami pide, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos piera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, que hicimos tanto Tú sigues tocándote que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz Y la jaló el pelo Allí nos vemos en el hielo Tú rompa el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tú un par de apetientes Cielo Que soy yo el que siempre le insisto Tú un par de apetientes Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, le quito las gis y le ajo el pelo, así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío, llegué con la máscara como subsidio, ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo, eso no al hablarte, dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso, ella me vio con Skype y con Fade Y desde entonces con su parcera le caí, codeína con la spray Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo Mami, que reguero, tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se te iba a explotar, y yo te lo detoné Yo la llego al cielo, cuando le doy los kiss, yo le quito las gis y le ajo el pelo Something in my body tells me, that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me, that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no forgiveness Ya tú sabes, hey, there's no forgiveness Ya tú sabes, hey, there's no forgiveness Cuando le abronea, se le cae la ropa, así que la hijita al pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales En las dos mesitos de seguro y naturales En la del caserío, probo y valiales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pidió Codó mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, que hicimos de todo Tú sigue tocando, note Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompe el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tú un par de me tienes Cielo Que soy yo el que siempre le insisto Hawk se lo Protest Y la 차 Que soy yo el que siempre le insisto Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo le llego al cielo, cuando le doy los kiss Se le quito la gis y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, somos al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype y con Fade Desde entonces con su parcera le caí Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detomé Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la gis Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El pan en el depa Color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Hace las dos mesitos de seguro y naturales Lenas de casería, probo y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me despidió Cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, qué hicimos esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la kiss Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompo el hielo Y tranquila que yo hablo de rito Tú un parte me tiene cien Que soy yo el que siempre le insisto ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias a ver! Tendencia al mientras te engan Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito las jeans Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos En la boca pa' que sienta el frío Quiere quitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El par en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales En las dos mesitos De seguro y naturales En la de caserío Provo y valigales Rompimos el hielo En el perreo De la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pido Codo mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde No nos pieras Ella me sacó la polera Que rico mami Que hicimos tanto Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tu rompa el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tu parta me tiene siel Que soy yo el que siempre le hicimos Y yo lo ponía ¡Suscríbete! 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 Necesito de seguros y naturales, nena de caserío, club y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pidió, cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera y ya me sacó la polera Qué rico mami que hicimos dentro Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys Se le quitó las keys y la jaló el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompa el hielo Y tranquila que yo lo derrito Tú un par de me tienes Que soy yo el que siempre le insisto Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito las keys y la jaló el pelo Así rompemos el hielo Siempre hay que elevar con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera le caí Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Y así rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detome Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El padre en el depa Colore el de la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mesitos de seguro y naturales Nena de caserío, club y baligales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pidió Cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, qué hicimos tanto Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese y la jalo el pelo Allí nos vemos en el hielo Tú rompa el hielo Y tranquila que yo lo derrito Tú un par de tapetes Tienes cien Que soy yo el que siempre le siento Tienes cien Tienes cien Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la gis y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con fe y desde entonces con su parcera le caí Codeína con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote que voy por los condones Eso se te iba a explotar y yo te lo detome Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss y le jalo el pelo Así lo tienes Así lo tienes Así lo tienes Así lo tienes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.